Bueno, os voy a hablar en este vídeo de la resolución automática de sistemas de ecuaciones lineales con GeoGebra. Para ello he preparado tres ejemplos, que de antemano os voy a decir ya que uno de ellos es compatible determinado, otro es incompatible, se puede apreciar a simple vista, y el último es un sistema compatible indeterminado con dos variables secundarias, como veremos enseguida. GeoGebra tiene una instrucción que permite resolver, como he dicho, de forma automática un sistema de ecuaciones lineales. Estas instrucciones resuelve. Y en los argumentos tenemos que darle la lista de ecuaciones y la lista de variables o incógnitas. Pues bien, vamos a pasar a GeoGebra. Ya tengo preparada la pantalla, el entorno de cálculo simbólico. Si no estuviese seleccionado, iríamos a Vista y haríamos clic en el entorno correspondiente, cálculo simbólico o CAS. Bien, entonces aquí le damos la instrucción resuelve, el argumento va entre dos corchetes, luego necesitamos dos listas, una para las ecuaciones y otra para las incógnitas o variables, que son X y YZ, esa es la que se pone en segundo lugar. Y la primera es X más Y más Z igual a 1. Separo con una coma de la segunda, que es X menos Y menos Z igual a 0. Y separo de la tercera, con una coma, 2X más Y menos 3Z igual a menos 1. Pulsamos INTRO y ya tenemos la solución del sistema de ecuaciones compatible de terminar. X igual a 1 medio, el valor de Y es menos 1 octavo y el valor de Z es 5 octavos. Vamos a ver qué sucede ahora con el sistema que ya sabemos que es incompatible. ¿Bien? ¿Por qué sabemos que es incompatible? Pues porque la primera ecuación y la tercera son contradictorias. Por un lado nos dice que X más Y más Z es igual a 1 y por otro que es igual a 2. Luego esto lleva una contradicción lógica, 1 no es igual a 2 y por lo tanto el sistema no tiene solución, es incompatible. Vamos a escribir las ecuaciones en otra entrada de la sesión de trabajo. Ponemos RESUELVE. Separamos con unas llaves la lista de las ecuaciones de la lista de las incógnitas. Y en la primera lista ponemos X más Y más Z igual a 1, coma, la segunda ecuación es X menos Y menos Z igual a 0. Y la tercera ecuación, X más Y más Z, X más Y más Z igual a 2. Veamos lo que nos dice GeoGebra ante eso. Pulsamos INTRO y nos salen unas llaves vacías. Eso quiere decir que la solución es vacía, es decir, que no hay solución, el sistema es incompatible. Vamos ahora a resolver el último ejemplo, el ejemplo C, donde apreciamos que la segunda ecuación es la primera multiplicada por 2. Si multiplicamos por 2, miembro a miembro y término a término, la primera ecuación obtenemos la segunda. Y si multiplicamos por 3, obtenemos la tercera. Así que, la segunda y la tercera ecuaciones son linealmente dependientes con la primera. Por lo tanto, el sistema es compatible indeterminado y como hay una sola ecuación válida, la más sencilla es la primera. Podría ser la segunda o bien la tercera, pero no las tres. Entonces, al haber tres incógnitas y una sola ecuación, pues tiene que haber 3 menos 1, 2 variables secundarias. Que podemos elegir entre la X y la Y y la Z. Vamos a elegir, como veremos más adelante, la Y y la Z como variables secundarias. Vamos a pasar a pedirle que nos resuelva este sistema, a ver qué nos dice. Veamos. Escribimos la instrucción, resuelve las dos listas, la de ecuaciones y la de incógnitas o variables. Ahora la de las ecuaciones, que es X más Y más Z igual a 1. Segunda ecuación, 2X más 2Y más 2Z igual a 2. Y tercera ecuación, 3X más 3Y más 3Z igual a 3. Una vez editado, pulsamos intro y fijémonos lo que nos dice. Nos dice una cosa un poco rara, que Y es igual a Y, Z igual a Z, pero hay que saberlo interpretar. Y que X es menos Y menos Z más 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues ya apuntando a lo que decía antes, en este sistema, como hay una sola ecuación, que es este sistema es equivalente a esta ecuación. Y nada más que es a esa ecuación. Entonces, si escogemos, tomando dos de las tres variables y YZ como variables secundarias, secundarias, pues bien, podemos ir dando valores arbitrarios a esas variables. Y hacer una especie de tabla para obtener las ternas de números que serán la solución. Vamos a fabricar unas cuantas. Y veremos que enseguida que hay infinitas. Esta es la columna de las Y, de las Z y de las X. Pero las X están en función de la Y, de la X está en función de la Y de la Z, de esta manera. 1 menos Y y menos Z. Fijémonos lo que nos dice precisamente GeoGebra. X es menos Y, menos Z y más 1. Menos Y, menos Z y más 1. Entonces, vamos a ir dando valores, ahí, valores cualesquiera. Arbitrarios. Porque son las variables secundarias, por ejemplo, si Y es 0 y Z es 0, pues X es 1. Esta es la X. Si Y es 1 y Z es 0, entonces tenemos 1 menos 1 más 0, 0. Si Y es 0 y Z es 0 y Z es 1, tenemos 1 menos 0 menos 1, 0. Y esto es igual a menos 1 más 1, 0, 0, más 1, 1. Y así, si Y es 2 y Z es 1, pues tendremos 1 menos 2 menos 1 menos 2. Y vamos obteniendo, de esta manera, ternas X, Y, Z. Que son, que son, que satisfacen las tres ecuaciones del sistema original. Y claro, como podemos dar infinitos valores arbitrarios a Y y Z, tenemos infinitas ternas de valores como solución. Por eso decimos que un sistema incompatible e indeterminado tiene infinitos conjuntos de números que forman parte de la solución. En este caso son ternas, porque hay tres variables, o tres incógnitas. Tenemos aquí 0, 0, 1, la de esta es 1, 1, menos 1, la de esta otra es menos 2, 2, 1, etc. Eso sí, aunque haya infinitas ternas de valores, esas ternas tienen una estructura algebraica que han de respetar. Que es precisamente, viene dada precisamente por esta ecuación, que es la ecuación que representa todo el sistema. Pues bien, espero que os haya servido, que os haya gustado el vídeo, que os animéis a utilizar GeoGebra, que cuando hagáis vuestros ejercicios en casa, en el examen no lo podéis utilizar, desde luego. Pero en casa es de una gran ayuda para resolver problemas, evitar los cálculos y simplemente plantearlos y pedirle a GeoGebra que nos lo resuelva, cuando ya sabemos hacer los cálculos, por supuesto, etc. Hasta la próxima.